Es una presentación de Yerba Arminio. Yerba Arminio. Los oficiantes que permanentemente apoyan este trabajo maravilloso de los artistas uruguayos, de los hermanos del canto. Las guitarras ya están vibrando, pero solamente para usted. ¡Vamos arriba, gente buena! Vamos a echar más agua, a ver si se sale de este barro seco que se me ha pegado. Vamos a echar más agua, a ver si se afloja el olor a grasa de tanto carnear. Se vino el domingo y vino cargado. Ya se armó un bailao en el vecinal. Y va a estar de lujo. Puedo asegurarle porque es veinticinco fiesta nacional. Tal vez esta vez pueda yo encontrar alguna gurisa pa' ver si partimos esta soledad. Y si no se da, le parece bien, vamos a echarle un trago hasta que no quede en el cinto un vinten. Y si no se da, le parece bien, vamos a echarle un trago y olvidar el barro hasta el amanecer. Yo sé, pingo mío, que usted no precisa de un día domingo para arrespechar. Pero para mí no es la cosa igual porque tal vez sea la oportunidad. Tal vez esta vez pueda yo encontrar alguna gurisa pa' ver si partimos esta soledad. Y si no se da, le parece bien, vamos a echarle un trago hasta que no quede en el cinto un vinten. Y si no se da, le parece bien, vamos a echarle un trago y olvidar el barro hasta el amanecer. Gente buena, gente linda de Entremates y guitarras, que gusto recibir. Gente que llega por primera vez a este fogón imaginario de Entremates y guitarras. Entre tanta gente, ya casi dos años en nuestro nuevo ciclo, recibimos a Valentina Viera y a Nicolás Fossati. Comienzo por las damas, por supuesto. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. A Nicolás, que fue directamente. Y a Eduardo, bueno, gracias por recibirme en tu casa. Muy, muy contenta de estar acá. Un poco nerviosa. ¿De qué pago sos? Soy de Durazno. Ya qué lindo. Del centro de la patria. Pero vivo ya hace unos cuantos años acá en Montevideo. Así que tengo el corazón dividido ya a esta altura. Me parece muy lindo eso de corazón dividido. Bueno, voy al amigo que te trajo, a Nicolás Fossati. Hola, Nicolás. Un gusto tenerte en Entremates y guitarras. ¿Qué tal, Eduardo? Audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también, la primera vez que vengo a tu programa. Soy vidente de tu programa, pero no había estado de este lado de las cámaras. Y bueno, es siempre un gusto venir a este tipo de emprendimientos y a rescatar la música nuestra, ¿verdad? Claro, además, en tu caso, que desde niño naciste en un hogar con guitarras, ¿no? En el caso del padre, Carlos María Fossati, que va a venir más adelante, uno o dos programas adelante va a llegar él, Carlos María Fossati. Pero lo que me gustó, los estaba escuchando cuando ensayaban, el rescate de esos temas con un perfil propio, tuyo, el dúo con ella, es ir mostrando dentro del folclore una arista nueva y eso es lo importante. Sí, yo he tratado, como tú bien decís, desde chico en casa nunca faltaron las guitarras, no solo por mi padre, sino por el lado de mi abuela paterna, los sobres de Lima. Claro. Son todos una familia de músicos, todos. Todos. Desde una guitarra, un acordeón, un charango, un monco. Conjunto, el conjunto, claro, tenés. Conjunto, siempre, siempre. Entonces nunca faltó la guitarra y nunca faltó el tratar de aprender. Yo nunca me gustó que me enseñaran nada. Siempre fui rebelde para eso y me pasaba con la guitarra yo solito en mi cuarto, tratando de buscar mi estilo y nunca pude despegarme tampoco de lo que es el estilo que aprendí, que escuché, que mamé de joven, de chico, pero sí, tratando de encontrar mi propio estilo musical. Que se nota con este primer tema y los que van a seguir cantando. Y yo creo que ese mensaje que estás dando tú, como también estuvo el dúo auténtico que cantó el padre y el hijo, creo que eso nos hace muy bien a todos, sobre todo a aquellas personas que dicen, ya el folclore no hay, viste que los festivales de folclore se están sacando lentamente el folclore, están entrando otras vertientes porque dicen que venden más. Bueno, cosas que yo no comparto porque, bueno, si hacemos folclore, hacemos folclore. Entonces, vendemos más, entra más gente al estadio o al lugar, o le enseñamos a los jóvenes lo que es el folclore y mantenemos nuestra identidad. Creo que la elección para mí es obvia, ese es nuestro sentir. Pero saben una cosa, muchachos, la gente que sigue nuestro programa, lo que se llama el público cautivo de Entre Mates y Guitarras, sintoniza el canal donde está Entre Mates y Guitarras porque dice, bueno, yo sé que ahí en el programa de Monteverde, a veces me dicen Valverde, Villa Verde, no importa, Verde es, allí voy a escuchar folclore. Porque trae a los muchachos del interior y trae a la gente que es consagrada, la gente que también tiene una trayectoria, la gente que es emergente, pero siempre hablamos de folclore. Entonces, por suerte, gracias a nuestros queridos auspiciantes, seguimos en esta huella del folclore. Le voy a regalar el arminio para que maten, mientras ensaya. Bueno, está bien. El vinito para que brindes con los suaves de Lima, tenés que enviarle un camión porque son una cantidad. Son varios, son varios. Son varios, un saludo para ellos. Les vamos a mandarle un saludo. ¿Dónde naciste? Yo nací en Montevideo, soy nacido y criado en Montevideo. Ah, está, está. Pero tengo, bueno, como bien ya hemos dicho, influencia del interior. Sí, permanente. De Rivera, de Paisandú, de Tacuarembó. Soy medio que un poco de cada lado. De cada lado. Sí. Muy bien. Gracias por venir. Es la primera vez. Es la primera vez. O sea que el fogón está encendido para cuando quieran volver. Y bueno, ellos van a seguir cantando. Él cantó recién una canción solista. Ahora va a cantar ella, porque ella recién se presentó. Ahora va a cantar. Yo las vi ensayando, estaban espectaculares. Me gustó mucho la temática de las canciones que vienen ahora. Habla de las mujeres orientales. Habla de nombres maravillosos. Bernardina, Ana Monterroso de la Valleja, Melchora Cuenca. Qué temas que vienen ahora no se escuchan casi nunca. Los tiene en Entremates y Guitarras. Viniste desde Brasil siguiendo a tu marido. Y en este tiempo el olvido no ha borrado tu existir. Fue tu vientre de marfil y tu sufrimiento eterno. Hiciste patria pariendo, héroes que no han de morir. Pulpicia, tu nombre es caricia. Tu vientre avaricia, embrujo fetal. Pulpicia de tus trece hijos. Dios quiso que cinco ganaran entrar. Pulpicia en la historia vieja. Mi patria está enferma porque eso no es tan. Si repito en mi canción tanto la palabra vientre. El que lo diga no miente. Son vientre de mi nación. Y quizá tu pecho dio a tus hijos la bravura para borrar la basura y que votara hasta el peón. Pulpicia, tu nombre es caricia. Tu vientre avaricia, embrujo fetal. Pulpicia de tus trece hijos. Dios quiso que cinco ganaran entrar. Pulpicia en la historia vieja. Mi patria está enferma porque ellos no están. Pulpicia en la historia vieja. Mi patria se alejará. Y ellos volverán. Que sabio que es el hornero, eh. Jamás entra la humedad. Y en su casa tampoco tiene por qué. Adquiera las mejores membranas asfálticas en Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949 frente al cuartel de Blandengues. Además si compra más de cinco rollos en 24 horas se la llevan sin costo. Marbex Sociedad Anónima. ¡Qué sabios que son! Al igual que el hornero. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Aguardiente Brasilero Te conozco en el aroma Haciendo peso al carguero Cuando desjuntas la loma Aguardiente pelo vallo Pelé agudo como ají Por tu culpa la parejo Me lo cortó un surubí Y en la chamarra Los ocho dedos Aquel moreno que era mensual Por cada tecla su alma lloraba Porque era el alma tradicional ¡Eso! Se quedó en la cantimplora Dando vuelta al alma mía Lo mismito que cuatrero Topando a la policía Aguardiente volvedora Te conozco en el frasquito Te me vas por la malicia Me volvés por el cuchillo Y en la chamarra Los ocho dedos Aquel moreno que era mensual Por cada tecla su alma lloraba Porque era el alma tradicional Aguardiente de velorio Corredor como centella El final se levantará Pa' hacer teclear la botella Aguardiente de bautismo Bendecido y subidor Quedan solo los compadres Con el cura y el cantor Y en la chamarra Los ocho dedos Aquel moreno que era mensual Por cada tecla su alma lloraba Porque era el alma tradicional Y en la chamarra Los ocho dedos Aquel moreno que era mensual Por cada tecla su alma lloraba Porque era el alma tradicional ¡Vámonos! 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 serrana. Esto es una barbaridad de grapa miel. Vamos a probarla y les cuento. Pura miel, es de verdad. Pruebe esta grapa miel realmente y no la cambia nunca más. La tiene que buscar en las góndolas de los supermercados, en los almacenes del barrio. Grapa miel serrana, un consejo de entre mates y guitarras. ¡Salud! Lugares como el Parque de la Hispanidad y la Plaza piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los duraznenses. Buscá el Pacahorro Arminio y con cada kilo de hierba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Durazno. Arminio, somos de acá. Vino es la estancia, ¡qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Una delicia, es el más rico! ¡Sí, pelo! ¡Velaza de oro en calidad! ¡Es uruguayo y es nuestro vino! ¡El vino uruguayo tiene sabor! ¡El de Vino es la estancia! ¡Rico, sole, nuestro! ¡Vino es la estancia! Extractor eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación. Ojalatería industrial. Comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía número 4365. Telefax 2309-3858. Elmolino arroba elmolino.com.uy. En el kilómetro 140 y medio de la Ruta 1. Estancia el Terruño. La estancia de las carretas. Descanso y esparcimiento. Reservas al 4550-6004. Estancia el Terruño. Lugar de encuentros. Runaway. La empresa líder en servicios de audio e iluminación. Runaway. La opción profesional para espectáculos, eventos sociales, culturales y empresariales. Audio. Pantalla gigante LED. Proyectores. Iluminación y láser. Humo bajo para escenarios. Pirotecnia fría para interiores. En tu próximo evento. Marca la diferencia. Runaway. Llámanos al 094-990-907. Te vas a sorprender. En el punto medio entre Montevideo y Punta del Este, en el Balneario San Luis, te espera Hotel para ti. Complejo turístico. Habitaciones con baño privado, spa, piscina climatizada y restaurante de alto nivel. Hotel para ti. Balneario San Luis. Reservas al 4378-3402. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. Cincuenta años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores. 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2215-0481. Arminio. Lugares como la Escollera y la Rambla piden un mate más. Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los montevideanos. Buscá alpaca ahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Montevideo. Arminio. Somos de acá. Gente linda de entremates y guitarras. Corresponde realizar una apreciación. La excursión que vamos a realizar en marzo se suspendió en virtud de las elecciones del Banco de Provisión Social, pero quedó la misma en similares condiciones para el mes de abril. Del 9 al 16 de abril, Torres, Gramado y Canel. Comuníquese al 098-896-176 y acompáñenos a una excursión realmente espectacular al estilo de Entremates. Mientras te tarariaba en un tambo de Florida. En el marzo se hechazó. ¡Gracias por ver! 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 Empezaron a soñar con el regreso en la puerta principal del aeropuerto Las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo Se llevaron de memoria el obelisco, la silueta de la Plaza Libertad Y en el medio del pecho la nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad Los hijos de Gardel, los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar Sobre todo, hablan siempre en Uruguayos, aunque nadie los entienda, qué más da Y practican el despegue a cada rato, cuando ven que con los hijos es igual Cada tanto, cada tanto le mandamos unas fotos con la rambla o zarandila peatonal Para hacerle más liviano el despegue a cada rato, donde se fueron a emigrar Los hijos de Gardel, los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar Pero hay otros, hay otros que se fueron sin recuerdos Aunque el alma les doliera casi igual Se llevaron el chevo de polizonte Y dejaron olvidado el ta y el chao Tienen hijos en París, en Barcelona Que conocen Uruguay de una postal En la casa, sólo se habla en otro idioma y el origen Y sólo está en la credencial Los hijos de Gardel, siempre supieron Que la patria es algo más que identidad Se agarraron al país como pudieron Y mandaron las valijas al deslleván Se agarraron al país como pudieron Y mandaron las valijas al deslleván El nuevo producto del Molino SRL Extractores Cicloar El sistema cicloar de extracción a iración Fue especialmente diseñado Para solucionar el problema de deterioro de granos por condensación La instalación se hace en cualquier tipo de techos Liviano, silencioso, no gira Y es resistente a fuertes vientos La aireación natural por este sistema Ocurre por la renovación del aire interno y aire externo Y promueve la extracción del aire contaminado Además del calor, elementos como polvo, gases y humedad En el entorno almacenador ¿Dónde encuentra este extractor Que revoluciona todo el sistema hasta ahora conocido? En el Molino SRL El teléfono ya está aquí, por supuesto 2-309-38-58 Lugares como la costa y la plaza Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los sanduceros Buscá alpaca horro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Paisandú Arminio Somos de acá Vinos La Estancia Vinos La Estancia No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial Comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía número 4365 Telefax 2-309-38-58 Elmolino 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 Llámanos al 0-094-990-907 Te vas a sorprender En el kilómetro 140 y medio de la ruta 1 Estancia El Terruño La estancia de las carretas Descanso y esparcimiento Reservas al 4550-6004 Estancia El Terruño Lugar de encuentros En nuestra concepción de odontología Confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud En el punto medio entre Montevideo y Punta del Este En el Balneario San Luis Te espera Hotel para Ti Complejo turístico Habitaciones con baño privado Spa, piscina climatizada y restaurant de alto nivel Hotel para Ti Balneario San Luis Reservas al 4378-3402 Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2-215-0481 Arte y Tradición Productos Uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates, termos y bombillas Arte y Tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como la costanera y la plaza Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta a todos los salteños Busca el paca horro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como salto Arminio Somos de acá Que sistema notable eh Que espectacular Quiero iba a decir que en una cajita Viene incorporada esta canilla Y tenemos esta innovación sensacional Vino la estancia El mejor contenido Una empresa familiar 23 11 12 00 Pídalo de todas partes del país Un consejo De entre mates y guitarra Gente linda, gente buena de entre mates y guitarra Estamos en el mes de marzo Y el 10 de marzo Días antes y días después sale el programa No importa Se cumple un nuevo aniversario del natalicio De Alfredo Zitarrosa 80 años del gran cantante de las milongas Qué mejor que revivirlo a él El homenaje entre mates y guitarra Es que cante él Por supuesto que la documentación Es de archivo Tiene unos cuantos años Pero tiene esa riqueza intransferible De un documento maravilloso Que llega al corazón de nuestra gente Escuchamos a don Alfredo Zitarrosa En entre mates y guitarra En entre mates y guitarra Decir que yo la quería Decir que yo la quería Decir que charla de mar Hablar del Santa Lucía Veinte años más atrás Fuente de ferro sobre el paconal Creciente como en el mar La luna lo abandonaba Y se anegaba en el barriar El ojo Antonio lo amaba Remos de palo y chalana La vacante lo encontraba Pensando en el Ejumar Usando el puente Milonga Acordate hay un lugar Donde la garza rezoca Al lado de un panantial Pensar en aquellos días Que vos querés recordar Ya estaba el Santa Lucía Con su puente y su canal Fuente de ferro sobre el paconal Creciente como en el mar La luna lo abandonaba Y se anegaba en el barriar El ojo Antonio lo amaba Remos de palo y chalana La vacante lo encontraba La vacante lo encontraba Pensando en el mar El ojo Antonio lo amaba Remos de palo y chalana La vacante lo encontraba La vacante lo encontraba La vacante lo encontraba La vacante lo encontraba 8.50 am La versión televisiva en radio Que lindo escuchar la radio Tranquilo Cuando ya se va yendo el día De 22 y 30 a 24 horas Milongas, chamarritas Los artistas uruguayos El abrazo con la historia Todo, solamente Para un Mientras se tarariaba En un tambo de florida Cha cha, cha cha, chamarrita El monte que lindo está como hay miel de palo Bajo lo garabato Bajo lo garabato Le chihuahua en el chilalo Aroma de tusca en flor perfuman la huella Y el mistol coloreando está de adorno en la tierra La tuna y el piquillí ya están madurando Y por sobre los cerco están las docas colgando Ofreciendo está el cardón su flor blanca y pura Mientras que la ulúa ya se abre de madura Por entre el bizcacheral y pampa taquellus Flores en pijaloros, tucas y cisangellus El sacchallo se hace oír cuidando los montes Despiertan salamanca en medio de los conti Se entreverán los tuntum de bombo de güero De hacha, de malambos y de criollos morteros El monte que lindo está como hay miel de palo Bajo lo garabato Bajo lo garabato Le chihuahua en el chilalos Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras Es un gusto recibir nuevamente a dúo auténticos Al padre y al hijo que viajaron desde el departamento de Flores Aquí, a Entremates y guitarras A su casa Buenos días, Germán Buenos días, Eduardo Y a todos los amigos del piso A todos los compañeros que hacen Entremates y guitarras Esto que es magnífico de podernos encontrar de vuelta En un abrazo, un abrazo musical Ese que me escribís dos por tres Que es tan cálido Y que bueno, nosotros estamos muy felices Que se haya dado esta oportunidad de vuelta A venir de Flores Haber pasado por Durazno Gracias a Nozar La empresa Nozar que nos trajo, Eduardo Para este encuentro Como Nozar siempre nos está apoyando en todo Y agradecerte a vos La gentileza de invitarnos Y darle la posibilidad a nuestra propuesta De que muestre canciones nuevas también, verdad Es muy importante Y además voy a saludar a Luciano Y siempre pienso que lindo esta oportunidad que tienes De disfrutar a tu padre y él también a ti En esto tan lindo que es el camino musical Recorrer escenarios No solamente en Uruguay Si no fuera de fronteras Como sé que lo están haciendo Por las redes sociales Que somos amigos y sé de las andanzas de ustedes Para bien, por supuesto Digo bueno, que significa eso tan lindo De estar cantando folclore Y seguir los pasos Y ahora hacer este dúo auténtico Junto a tu padre Bueno, primero que nada Buenos días Eduardo Buenos días a toda la gente que esté mirando Y para mí Esto de andar juntos en el camino Me parece que es muy lindo Y bueno, comprobarlo todos los días Que siempre se puede Que más allá de todos los problemas Y de todas las causantes que hayan En el sistema de la cultura En nuestro departamento Y bueno, en general Siempre estarlo peleando Y llevar nuestra propuesta como se puede Hacia adelante Como tú dijiste Andando internacionalmente Y aquí mismo en el país Anduvimos en Argentina En Entre Ríos Llevando nuestra música Y bueno, ahí viviendo juntos Compartiendo Que hace mucho, mucho tiempo Muchos años que venimos compartiendo No en nuestra propuesta Pero sí Compartiendo cosas en esta música Que es hermoso Como tú lo dices Y bueno, más allá de padre e hijo Hoy somos compañeros Cuando nos vestimos Y nos ponemos el instrumento Nos colgamos el instrumento Pasamos a ser compañeros Y realmente padre e hijo en la casa Y en la calle Acá, arriba del escenario Y con el instrumento Somos solamente compañeros Que bueno, tenemos nuestras discusiones Tenemos nuestros aportes Nuestras cosas Y bueno, que llevamos A que la cultura florezca Y que no decaiga ¿Qué edad tenés tú? 16 Ah, guay ¿Qué guarda ahí, eh? ¿Cómo habla? Y lo que pasa es que ha aprendido del entorno Aprendió Yo creo que es importante Como ser agradecido Y te decía fuera de cámaras Que agradecía a Andrés Carrizo Al dúo Caiporá Que me prestó la guitarra Para venir y grabar Porque nuestra guitarra No estaba en condiciones de hacerlo Pero lo que... Yo creo que el mejor ejemplo Entre un padre, un hijo, una familia Es eso, de transmitir valores Nosotros con Washington Tenemos una mitad maravillosa Con Washington Lombardo Es un amigo de muchos años Y coincidimos en un montón de aspectos Los valores Las cosas se pueden transmitir No está todo perdido Ni en la juventud Ni en nosotros mismos Yo creo que nosotros Tenemos la posibilidad Hoy mismo De dar comienzo A otra nueva historia De hoy Como seres humanos Como papá Como hijo Como hermano Como madre Como hermana Tenemos toda la posibilidad De comenzar otra vez Y de tomar por ejemplo A la gente que nos da una identidad En el Uruguay Nosotros en Flor Nosotros Que han dado la vida entera Con valores Haciéndolo genuino Lo que le nace de corazón Para el pueblo Y por la identidad Entonces No podemos estar ajeno a esas cosas Y él con 16 años O con 8 años Tiene que aprender A que eso es lo valedero de la vida Es seguir los pasos de la gente Que genuinamente dio todo Y la guitarra es solamente Un puente de comunicación Esto tiene que servir para unir más Los pueblos, las personas Darle un poco más de fortaleza Y solidez Al ser uruguayo Y al amar la patria Creo que la patria Se arma así De manera genuina Y con valores A la vista Y con un mate Con un buen mate Con Arminio Un buen mate Con Arminio Se van a llevar Para la vuelta Van a ir mateando Y también Vinos finos La estancia Eso para cuando lleguen las flores Ah El amigo Mario Rodríguez Siempre se porta bien Siempre se porta bien Siempre se ha portado bien Son realmente espectaculares ¿Qué más puedo agregar? Simplemente nada Porque En los hechos Están realmente Las mejores palabras El padre Que le transmitió Los valores a él Y que él ahora los defiende Y ambos defienden El folclore El folclore Que tiene que seguir Permaneciendo Por lo menos En este programa La gente puntualmente El público cautivo De entre mates y guitarras No sigue donde estemos Porque les gusta el folclore Y sabe que aquí hay Folclore Auténticamente folclore Seguimos escuchando A dúo auténtico En entre mates Amigos Y guitarras Esta es la polca De la frontera La bailan todos Allá en Ribera Allá en Ribera Tiene un chaitinho Muy especial Esta es la polca De la fronca Tradicional Bueno Varios pasos pa' delante Y otro paso pa' atrás El brazo bien estirado Pa' llevar bien el compás Si la moza no lo sigue Como lo debe seguir Como lo debe seguir Dile un buen trago De caña O calla allá De Brasil Esta es la polca De la frontera La bailan todos De la frontera Allá en Ribera Tiene un chaitinho Muy especial Esta es la polca Tradicional Esta es la polca Tradicional Esta es la polca Tradicional Esta es la polca Ay, esa Que espectacular Arte y tradición Que nombre Pero no solamente El nombre Bombachas la invencible Pantalón elastizado Para dama Pantalón cargo Y un pack Sensacional Matera Mate Yerbera O yerbatera Como usted lo quiera llamar Pero ahora ya se viene el verano Y hay que cambiar Claro El sombrero Panamá Livianito Espectacular Este sombrero De arte y tradición Panamá Es para mí Vamos arriba Gente buena Mientras te tarariaba En un tambo de Florida Cha 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 Lugares como la rambla Y la plaza Piden un mate más Por eso Arminio invita la vuelta A todos los orianenses Busca el pack ahorro Arminio Y con cada kilo de hierba Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Soriano Arminio Somos de acá Vinos la estancia Vinos la estancia Que sabor Que sabor Una delicia Es el más rico Sí, pero Vinos la estancia Es uruguayo Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de vinos la estancia Rico Sole Nuestro Vinos la estancia Extractor eólico Loifrán Adaptable a cualquier techo y ducto No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial Comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía número 4365 Telefax 2309 3858 El molino arroba el molino punto com punto hoy Runaway La empresa líder en servicios de audio e iluminación Runaway La opción profesional para espectáculos, eventos sociales, culturales y empresariales Audio, pantalla gigante LED, proyectores, iluminación y láser, humo bajo para escenarios, pirotecnia fría para interiores En tu próximo evento, marca la diferencia Runaway Llámanos al 094-990-907 Te vas a sorprender En el punto medio, entre Montevideo y Punta del Este, en el Balneario San Luis, te espera Hotel para ti Complejo turístico Habitaciones con baño privado, spa, piscina climatizada y restaurant de alto nivel Hotel para ti, Balneario San Luis Reservas al 4378-3402 En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar El conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros Permítanos diseñar su sonrisa en salud Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio Marbex, Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2215-0481 En el kilómetro 140 y medio de la Ruta 1 Estancia El Terruño La estancia de las carretas Descanso y esparcimiento Reservas al 4550-6004 Estancia El Terruño Lugar de Encuentros Arte y Tradición Productos Uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y Tradición San José 1029 Galería Elisee Lugares como Balneario y Porá Y Valle Edén Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta A todos los tacuaremboenses Busca alpaca horro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Tacuarembó Arminio Somos de acá Gente linda de entre mates y guitarras Corresponde realizar una apreciación La excursión que vamos a realizar en marzo Se suspendió en virtud de las elecciones del Banco de Provisión Social Pero quedó la misma en similares condiciones para el mes de abril Del 9 al 16 de abril Torres, Gramado y Canel Comuníquese al 098 896 176 Y acompáñenos a una excursión realmente espectacular Al estilo de entre mates y guitarra Mientras te tarariaba en un tambo de Florida Chachá Esas son las guitarras de entre mates y guitarra ¡Uh! Jesús Méndez Nos vino solo Omarcito Cáceres Y una acordeonita fuimos allá A la patria gaucha Nos trajimos A Julián Ríos Desde Tacuarembó Y la mayor de las Rodríguez Puede ser cualquiera de ustedes Pero un caballero nunca dice el nombre total ¡Eso es! ¡Eh! ¡Opa! ¡Es! ¡Arriba! ¡Vamos y gatito! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vueltita! La mayor de las Rodríguez Con ella me casaré Estoy muy entusiasmado No me pregunten por qué ¡Ven conmigo! ¡La mayor! ¡Esa palma! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor de las Rodríguez Es mi novia favorita! Nadie le pisa el poncho Amasando tortas fritas ¡La mayor! ¡Opa! ¡La mayor! ¡Esa es palmita! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor de las Rodríguez Carece de arrogancia! ¡Su padre Don Cristóbal Es dueño de siete estancias! ¡La mayor! ¡Por eso la quiero tanto! ¡La mayor! ¡Opa! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡Una vueltita! ¡Upa! ¡A bailarlo en su casa! ¡La mayor de las Rodríguez! Arriba Julián Ciso Con esta acordeona ¡Upa! Si yo me caso con ella Ya les aviso muchachos Nunca más salgo de farra Ni vuelvo a casa borracho ¡La más! ¡Palma! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡La mayor de las Rodríguez! Con ella ya me casé Le fundí las siete estancias No me pregunten por qué ¡La mayor! ¡Esa! ¡La mayor! ¡La mayor! ¡Que se termina! ¡La mayor de las Rodríguez! ¡Es mi mujer favorita! ¡La consuelo día y noche! ¡La consuelo día y noche! ¡La consuelo día y noche! ¡Cantando la chamarrita! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Otra vez me quedé sin agua porque sabe que vino el gauchito allí se tomó toda la caldera tomando mate claro porque estamos en entre mates y guitaras un programa uruguayo artiguista recomiéndelo y andaremos haciendo patria ¡Hasta la próxima! ¡Gente buena! La marrita de mi pago la más bonita Fue una presentación de Yerba Arminio